Música 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 Realmente me encontré con una persona que me complementa en todos los aspectos con su tranquilidad y entre otras cosas me hizo sentir muy bien conmigo a mi mismo y bueno, emprendimos una vida juntos y la verdad que ya hace 8 años y estoy recontento Música Música De Rodrigo lo que fundamentalmente me gusta es que es buena persona Música 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 Lo que más me gusta y que realmente me enamore fue de su sonrisa una sonrisa muy linda Música Siempre me apoya en todo me da para adelante Música Siempre Música 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 Cintia Saca lo mejor de mi Siempre Siempre Me acompaña en todo Es mi mejor amiga y me da esa seguridad que cuando estás que la precisás cuando la necesitas siempre está entonces me hace sentir especial Música Es buena persona en mucho sentido en realidad me encanta ayudar a gente a mi me ha ayudado a ser mejor persona Música Siempre se está ocupando el oima Oh, my, 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 my Wait a minute, I'm in trouble Oh, oh, oh Won't you stand, stand by me Won't you stand, stand by me